Los hospitales y las clínicas están llenos de pacientes. Podríamos ver esta clínica donde las personas están por ahí, ubicados algunos en camas, otros están en el suelo, otros están hasta en los sillones de espera. Esto obligado de que las clínicas se abran, pero también hay un problema que se está dando, y es el asunto del oxígeno. Y en este caso no estamos hablando de la falta de oxígeno, sino que la falta de los cilindros para transportar el oxígeno. Han llegado varias instituciones o empresas privadas que venden el oxígeno, ya viene con su respectivo cilindro, pero ellos mismos han manifestado, por lo menos las personas relacionadas con la medicina, de que falta oxígeno, pero lo que falta en el fondo son cilindros. ¿Dónde se podrán encontrar estos cilindros? Hay muchas personas que en el pasado utilizaron lo que es el oxígeno y tienen algunos cilindros. Yo diría que estas personas podrían comunicarse con el 911 si quisieran donar lo que son esos cilindros que van a servir a muchos ciudadanos que están ocupándolos. Como les digo, miramos esta clínica cargada de pacientes, unos en el suelo, otros en camas, otros en sillas, pero el común denominador es que, en su mayoría, tienen ubicados un tanque de oxígeno. Por eso, es necesario conseguir los cilindros para poder suministrar. De paso, será una gran ayuda, no solo para los hospitales, sino que de forma especial para el paciente que necesita ser atendido. En cámara de Víctor Tirinos y Edición de Osvaldo García, les informó Jorge Cuán.